¿Qué es la evaluación de lo que hicimos? Y dijéramos aguda, porque ha sido operador el que vigilaba, el que aplicaba, el que hacía todo, de los programas más sensibles de combate a la pobreza en el país, que más mejor es que tiene desarrollo social. Y en esto hay una auditoría social, más allá de ese millón de personas que estuvieron trabajando en eso, que ha cuestionado mucho el resultado de estos programas, porque finalmente la pobreza en ese sexenio no disminuyó, se nos incrementó en 15 millones. De tal suerte que yo creo que se dejó mucha discrecionalidad a los delegados en los estados para hacer clientelar estos programas. Y es parte del cuestionamiento que le hemos hecho mucho a Cedesol en el último periodo. Y creo que ahí, en ese sentido, tienes mucho de responsabilidad en esta conducta, si pudieras explicar en función de eso tu desempeño. Y luego todavía te paras en otra navaja, que es la de migración, en donde finalmente creo que si algo se ha cuestionado mucho en este país, aparte de los métodos violatorios de los derechos humanos a los compañeros migrantes centroamericanos, pues tiene que ver mucho con el lucro y la ineficiencia, la corrupción que se ha dado en la Secretaría de Gobernación en el tema de migración. Aunque plantees ahí que se hicieron dos o tres iniciativas y que esto ayudó a formular esto, creo que no avanzamos mucho en ese tema y que es un saldo pendiente yo desde mi punto de vista. Y que desgraciadamente en este momento donde te presentas a postularte a este órgano, pues es importante cuando menos saber hasta dónde te distancias de todo este tipo de prácticas. Gracias.